Hola de nuevo amigos, vamos a hacer, voy a contaros una historia del castel de Apallejar. El castel fue edificado por Ramón Martí de Torrellas en el año 1590, sobre una edificación mucho anterior, pero que está documentada en el año 1179. ¿Vale? Y en tiempos, este castillo, en tiempos de Fernando VI, que llamaban el Justo, el rey que llamaban el Justo, pues este castillo fue un hotel. De esto los vallejanenses lo saben, está en la historia del pueblo. Entonces, este castillo, como ya digo, en el tiempo este que fue un hotel, fue visitado por unos reyes, por unos caballeros, y estos no lo sabían más que cuatro o cinco. Y la historia fue esta. El posadero del castillo, estaba aquí el señor, y a ver que se vea, vale. Entonces, una noche le vino un rey, y el rey le dijo, busca una habitación. El hostelero le dijo, pues sí, sí, tengo una, pues te puedo darla, y se la dio. Luego vino otro rey, le dice, mira, busca una habitación, sí, sí, tengo una libre, se la puedo dar. Luego vino otro rey, con la misma pregunta, y el hostelero le dio la habitación. Vino otro rey, y la misma operación, le pudo dar otra habitación. Pero, ¿qué pasa? Que luego vino un caballero, y dice, mire, busco una habitación para pasar esta noche. Y entonces le dijo, bueno, pues tendrás que compartirla, si no te importa, tienes que compartirla, pues, mira, hay un rey, sí, sí. Bueno, se puso el caballero en la habitación con el rey. Y, al momento, llegó otro caballero. Preguntó también lo mismo, vengo a pasar, si puedo pasar una noche aquí, en este hotel, en este castillo tan bonito. Dice, sí, pero tendrás que compartirlo. Y lo compartió con un rey. Vino otro caballero, y la misma operación, la misma contestación. Y, aquí está. Vino otro caballero, la misma pregunta, la misma contestación, y a compartir con el otro rey. Ah, pero ¿qué pasó luego? Que vino una dama. Y la dama, también, pedía una habitación. Y el hostelero lo dijo, lo siento mucho, dama, no podrá tener una habitación a menos que la comparta con dos otras personas. Y dijo, bueno, pues va, la comparto con otras dos personas, estoy conforme. Serán caballeros y no me molestarán. Y así, la dama se instaló con el rey y el caballero. Y vino otra dama, vino otra dama, y ocurrió lo mismo, pidiendo la habitación, tuvo que compartirla con otros dos. Otra dama, hizo lo mismo, pedía una habitación, y el hostelero le tuvo que decir que tenía que compartirla, y así, tuvo que compartir con otros dos. Y, por último, vino otra dama, y le ocurrió lo mismo. Compartió con la otra habitación que quedaba, que había los dos. En esas, que para, joder, mala marrana, se presenta un estudiante. Ah, hola, un joven estudiante. Hola, posadero, busco una habitación para esta noche. El posadero, que era de interés económico, dijo, pues mira, aprovecho, si tengo una habitación que puedes compartir con tres personas más. Ah, pues sí, estupendo. Y el estudiante se fue a la habitación. Vino otro estudiante, lo mismo, y se fue a otra habitación. Vino otro estudiante, este aún con más marcha que los demás. El hospedero, hostelero, no se andó con ahorro. Que tengo una habitación, pero tienes que compartirla con tres personas más. Y ahí se metió el estudiante. Y el último estudiante, que se presentó, ocurrió lo mismo. Y ahí estaban las cuatro habitaciones repletas. El hostelero se fue a dormir. Se fue a dormir. Y entonces, estos salieron y se juntaron. Dijeron, mira, como el hostelero está acostado, nos vamos a juntar y vamos a hacer una fiesta. Se juntaron y empezaron a hacer una fiesta. Una fiesta. A mezclarse unos con otros, unos con otros. Y así, venga a mezclarse y venga a jaleo, venga a beber vino, venga a bailar, venga a hacer todo lo que hicieran. Y entonces, tanto jale hicieron, que el hostelero se despertó. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Entonces, se dieron cuenta y fueron corriendo a sus habitaciones. Para que no los pillara, dice, uno, dos, ¿se ve o no? Vale, más para acá. Tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y todos se fueron a sus habitaciones. Por la mañana siguiente, se encontraron que aquí, en esta habitación, habían cuatro reyes. En esta habitación estaban los cuatro caballeros. En esta habitación estaban las cuatro damas. Y en esta habitación estaban los cuatro estudiantes. Esta es la historia del castell de Pellejá. Espero que os haya gustado. Hasta otra.